Hace más de un mes vimos estas imágenes, las imágenes de cuando un señor, Santiago Albino, encontró con vida a su bebé en un refrigerador del Seguro Social en la ciudad de Puebla. Médicos del Seguro Social lo habían dado por muerto y lo habían llevado a una morgue. Ahí estuvo seis horas el bebé. Sí, aquí estoy yo, aquí estoy, siente papito, siente papito lindo, siente mi amor. Está llorando el niño, sigue llorando, está vivo. Siente papito, siente chiquito. Diosito mío, acompáñame bebé, acompáñalo que está vivo, acompáñalo, Diosito mío. Hoy murió el bebé a quien habían nombrado Lázaro. El Seguro Social de Puebla informó que las causas de su muerte fueron su condición de prematuro, extremo, por lo que su estado de salud nunca pudo evolucionar favorablemente. En cuanto a la investigación que se tenía de por qué el bebé había terminado en la morgue, si estaba vivo, el Seguro Social informó que los responsables fueron dos servidores públicos o habrían sido dos servidores públicos que no se apegaron a las normas de operación, por lo que ya están en proceso las sanciones administrativas. Gracias.